¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué pelotazo ha cruzado todo un continente! Espectacular el tiro que sacó de larga distancia y ahora festejado. Este ha sido un pedazo de gol. No le podés dejar distancia a Gareth Bates. El galés le pegó con un cañón. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario. No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue. No le podés dejar distancia a Gareth Bates. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.